buenas amigos venga que voy a grabar un nuevo vídeo y vamos a hablar del tema de cuando los padres lo pican a los hijos sabéis que habrá pasado los casos que le quitan la pluma a los hijos lo dejan pelado incluso le hacen sangre en las alas pues entonces os voy a decir yo normalmente dónde viene el problema de eso y quién es el culpable porque tengo una pareja aquí para explicaros lo bien y vamos a ir para arriba vamos a ver yo tengo aquí una pareja como podéis ver la hembra está plata con un macho blanco qué pasa voy a sacar los pajaritos para que lo veáis mejor dónde lo colgamos venga aquí mismo en esta jaula mirad lo veis como este pájaro mirad este pájaro cuando lo anillé me lo encontré fuera en la rejilla ya casi muerto y este digo ahora sí la hembra pero no tenía la pata picotea ni nada y mirad me lo encontré todo destrozado sé si se verá bien con la luz no veis cómo está todo pelado estaba todo todo amor atado las alas estaban a moratar ya se le ha quitado todo todo amor atado se le ha quitado porque se le ha quitado lo veis como está todo pelado porque yo me di cuenta ya me he dado cuenta otras veces que el culpable es el macho que empiezan a arrancar los cañoncicos estos que están llenos de sangre y ya sé lo que me vais a decir no es por gris mira que yo le pongo su gris con el hecho le mezclo un poco de sal aparte se grilla viene con sal normalmente es por eso por fallos carencias pero ya lo digo que mirad lo veis qué pasa con esto y el macho es que lo pillé yo al macho estaba yo aquí y él venga a arrancar las plumas venga a arrancar las plumas incluso hace dos días me lo encontré otra vez encima de la rejilla y había sido el macho me lo había tirado fuera tirándole de las plumas pues como digo para que lo cuelgue que vamos a hacer como el macho el culpable pues no tenemos otra que coger macho poner la rejilla aquí lo veis el separador de rejilla poner macho en este lado lo veis ahí el culpable y la hembra aquí con ellos que la hembra críe los pájaros lo veis ella los va a criar y el macho no podemos meterlo porque el macho ya os digo yo cogí a veces he cogido vinagre un poco de vinagre con la yema del dedo le he mojado las plumas a los pájaros por encima la cola no pasa nada el vinagre si no lo queréis poner puro un poco rebajado con agua y le he untado con el dedo solamente con la yema del dedo le he untado las plumas de la ala de la cola y hay algunos machos que ya no lo han tocado más porque eso como se ve que estaba amargo pero este leche y él seguía tirándole y entonces pues ya os digo rejilla el macho al otro lado la hembra dejamos aquí con los pájaros que ya lo va a cuidar perfectamente comprendéis que vamos a hacer cuando la hembra diga de poner una siguiente postura pues ya mirad lo que vamos a hacer cuando los pájaros estén pues como estos ya ya como esto para que mirar mejor ejemplo imposible cuando el pájaro está ya vestido lo veis este está pelado porque el pájaro el padre me lo hizo por vos lo veis cuando estén como estos pueden tener unos 14 días o 15 14 más o menos que hacemos el nido como yo estáis viendo lo pego aquí a la rejilla lo veis bien pegado a toque y los pollos se quedan ahí y ahora que hacemos que yo lo puedo hacer ya yo voy a dejar un par de días más según como vea la hembra yo como está de celos yo lo acabo de mirar yo lo acabo de mirar y yo estoy viendo que esta hembra todavía aguanta un poco porque hago yo la voy a dejar todavía con los pajaritos el nido donde estaba incluso lo puede dejar ahí el macho le va a dar a los pájaros por a través de la rejilla en que la hembra esté en este lado pero yo que voy a hacer dejar la hembra para digamos que le falta de lo vosotros si no entendéis si la hembra de falta hacerlo si no le falta como sello con la atención lo que soplándole no está muy inflamado pero como no sabéis algunos cuando tengo mucho que estáis viendo la pantalla lo ponéis como yo lo puesto pegado la rejilla a tope a tope a la rejilla y coge la hembra la pasáis con el macho lo veis la pases con el macho le ponéis un nido nuevo aquí en esta esquina y ella que se dedique si está bastante celas y que ya no va a hacer nido que le falta un poco de celos bueno vosotros le ponéis el nido le ponéis un poco de pelo y vais probando que haga ya el nido y ya os digo ya se va a dedicar a hacerse la siguiente nidad a hacer su nido a ir poniendo y encubar y el macho ya se dedicará a través de la rejilla por ahí le para de comer sabéis por aquí como ya sabéis mucho esto esto es muy eso pero bueno yo me gusta decirlo para que todo el que no eso porque me pregunta la gente por aquí le va a dar macho de comer aunque estén aquí en el nido en este lado ellos se levantan muy seguida van a la rejilla con todos los padres ahora lo no lo vaya a poner más pequeños que esto no lo pongáis aquí recién anillado o dos o tres días después de anillar los no porque yo todavía cuando tenga vestido tenga vestido lo ponéis así la hembra como al estar vestidos como están estos ya no tienen que incubar los tan vestidos los pájaros ya no tienen que incubar los ellos solos ya la hembra por la noche no se mete hay hembras que se meten hay hembras que no se meten por eso digo que tienen que estar vestidos cuando estén vestidos los pegáis aquí la hembra ya no hace falta que los incuben que le dé calor y a través de la rejilla lo van a criar los dos la hembra le va a dar mientras que ya empieza a incubar le va a dar igualmente y el macho también comprendéis de todas maneras como yo veo que la hembra está pero esto porque lo veo yo así es pues yo veo que no está todavía muy muy encelada pues bueno lo voy a dejar aquí un par de días más con sus pollos y ya sabéis en cuanto de aquí a dos días yo voy a coger que vosotros repito cuando esté en vestido ya lo podéis cambiar la hembra con el macho y el nido ahí pega la rejilla y yo dentro de un par de días puede hacer eso lo pego a la rejilla y la pareja la dejamos aquí que haga la siguiente puerta ya hombre a través de la rejilla el macho también le puede quitar algunas plumas a ellos comprendéis pero ya no es lo mismo que si va al nido y los detrás ahí los tiene a libre elección y una vez que tenga más vestidos como están esos bien vestidos por lo mejor macho supongo ya que ya le arranque menos plumas porque yo ya os digo que cuando están con cañoncicos las plumas es cuando más les gusta y sobre todo el macho porque yo he visto varios machos nunca he visto la hembra puede haber que alguna hembra la haga también pero la mayoría de las veces es culpa del macho mira mira esto uno está allí en el nido viejo el nuevo que está poniendo la hembra y se ha venido para acá los dos lo veis fijaros qué curiosidad que está la hembra que tiene a cuatro pájaros me tiró uno la rejilla me lo dejó morir cuando lo anillé los otros tres la anilla sin tapar no ha tirado ninguno más yo digo que esto a veces lo hacen los pájaros puntualmente hay hembras que si la anilla te los tira lo pone cinta de para atrás por otro tira le pone cinta de papel de pintar te lo tira lo que sea que ya quiero hacer otro vídeo enseñándolo algo no sean de algo no haciendo pruebas a mí como ya sabéis me gusta mucho hacer pruebas y probarlo yo por mí mismo pero es que ya no me han tirado nada más que dos pájaros este año uno dos dos porque el otro no estaba anillado dos pájaros por la anilla y éste no puede salvar algo lo tiró por la noche pero el otro sí que puede salvar los dos pájaros solo la hembra la hembra la otra hembra tiene uno también la siguiente puesta la misma puesta ya no tiene ninguno más la siguiente puesta de pájaros ya que ya están apartados que ha sacado otra vez tampoco me tiró ninguno o sea que lo hacen puntualmente ya os digo que hay hembras que sí como se deben en tirarlo 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 pongáis lo que pongáis o lo tiran al final tenéis que desistir y mira no les pongo anillas porque es que no hay manera ni echándole cascarilla en el nido ni echándole como dicen muchas cosas que ya lo sabemos todos todos pero es que os digo que es que mira ahí están los dos y la hembra está poniendo ya que os voy a enseñar una cosa también que quiero que veáis que no es nada nada nuevo porque hay mucha gente que lo hace venga afuera hay mucha gente que lo hace así mira por ejemplo obtenido hay teléfono hay primera plana el plano mira lo veis ya tiene un huevo que ha puesto hoy que la novedad aquí porque no lleva funda nido lo veis como se ve el pelo pero le he puesto un funda de algodón y de esparto ni de nada lo veis el pelo directamente ahí está mira querido más guapo ha hecho yo sé que hay criadores y hay gente que lo hace así poca gente pero hay gente que no les pone funda lo veis yo he probado ver otras veces también lo he hecho pero yo sé hay canarias más delicadas también que luego te mete cuatro pelos vamos y por aquí por los polos aquí es que ver los huevos están pegando al plástico lo puede romper no dan no le dan calor igual pero bueno siempre que sea una hembra que hagan ido como ésta no pasa nada que no lleve funda lo digo lo veis mejor mejor para los piojillos mejor para todo y en caso se le echa por aquí enseguida por papá pero ya os digo que hay canarias que meten cuatro pelos hay canarias que hacen bien el nido y yo sé que hay gente que no lo usa la funda esa no la usa yo sí la uso la verdad que yo la uso solamente ha sido con esa prueba bueno mirad veis va a quedar claro mira esta pareja por ejemplo aquí hay poca luz no sé cómo se verán los pollicos miradlo esta hembra hija del matacán y eso mirad tiene unos pollicos tiene cuatro creo que tres o como ya creo no tres o como ya después haré un vídeo y repasaré las parejas en los nidos y enseñaré los pajaritos que tienen pues lo veis cómo están ya lo veis pues esos pájaros están ya para coger y ponerlos aquí separar los padres vamos a suponer que esta pareja el macho los pelas los pica comprendéis que el macho ya está apartado porque los pica pues cogemos le ponemos separado que lo tengo aquí y el nido con la misma lo quitamos de ahí y lo ponemos aquí pegado a tope a la rejilla lo veis ahí lo tenéis le pasamos su brócoli allá ya pasamos su bizcochera lo veis como yo le tengo ya puesto el nido lo veis como están los pájaros todavía tienen algunos cañonicos voy a ver si puedo cercar los más lo veis como tienen todavía algunos cañonicos que no están bien abiertos pero prácticamente están vestidos ya lo veis pues entonces ahí le ponemos el nido vaya como digo que va a ser unos 14 días por ahí 15 depende la hembra como le tiene de comer 14 por ahí entonces ya lo veis ya tiene el segundo nido allí se lo puesto el pelo aquí todavía no ha metido pelo ninguno pues no tiene celos pues bueno ahí tiene su nido claro cuando quiera más vale que lo tenga puesto dos días antes que no que quiera poner tenga celos y ella misma nos puede pelar los pájaros incluso sacarle la cola al macho tía mentirándole entonces más vale que tenga dos días el nido antes puesto allí en aquel lado y su pelo lo veis para que no nos damos lugar a que nos los peleen porque ella quiere hacer otro nido nos cuidamos nosotros que hasta a mí me ha pasado el caso e incluso hay algunas que le han sacado la cola al macho bueno pues nada está está como esta no el macho no les toca el macho es buenísimo le vamos a dejar donde estaba ahí estaba pues ya está ya tiene su nido allí y hagas que haga su nido el otro siguiente nido cuando ella le dé la gana ya os digo que hay hembras que a lo mejor van a poner con los pájaros con 13 días y hay hembras que van a poner con los pájaros con 16 17 días o 18 todas las hembras no entran en celos a la misma vez bueno ya está venga ya lo sabéis cuando veis eso así los pájaros pelados y le quitan las plumas mucho los pelan y le quitan cañones y le hacen sangre eso es fácil que la mayoría de veces el macho ya lo sabéis así que apartado como esto yo ahí lo veis apartado arrestado ahí y el nido allí incluso si le queremos pegar nido a pegar la rejilla como le digo como he dicho elevadas también a través de la rejilla pero bueno de momento no pasa nada que estén así ya lo digo que en cuanto haya que sale la hembra al macho hay que pegar el nido a la rejilla bien pegado y no os preocupéis que yo lo van a dar a través de la rejilla venga hasta el próximo vídeo que voy a grabar a otro vídeo cuando termine de arreglarlo enseñando las parejas y lo que tiene cada pareja más o menos vale venga hasta luego